Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para analizar las noticias más importantes del momento, las noticias más importantes del día. Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta noticia que me deja a mí un poco, bueno, no sé si sorprendido o me da igual, ¿verdad? De que ya se lo esperábamos, pero el secretario del Tesoro de Estados Unidos se niega a entregar al Congreso las declaraciones confidenciales de impuestos de Donald Trump. Dice que el secretario Steven Mnuchin se ha negado a través de un comunicado a entregar al Congreso para una investigación las últimas seis declaraciones de impuestos del presidente del país, Donald Trump, asegurando que la petición en cuestión carece del objetivo legítimo legislativo. El pasado mes de abril, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el demócrata Richard Neal, solicitó que fueran reveladas las declaraciones confidenciales de impuestos de Trump del periodo 2013 al 2018 para garantizar la rendición de cuentas de nuestro gobierno y los oficiales elegidos. Donald Trump presentó en abril una demanda para bloquear una citación emitida por el jefe de la Comisión de la Reforma de la Cámara de Representantes. Carlos, la pregunta es, si Ray Cruz, alguien pide las declaraciones de impuestos de Ray Cruz o de Carlos Chardon, se supone que eso es información confidencial, pero ¿qué tanto para un presidente? Es igualmente confidencial. Sin embargo, hay una sección en la ley la cual le permite a la Cámara o al Senado solicitar las declaraciones de impuestos donde haya un fin legislativo claro. Es por eso que él dice que la petición no lleva un fin legislativo claro. ¿Qué sería un fin legislativo claro? El problema es que la ley no lo establece. Así que el fin legislativo claro se va a estar conversando, discutiendo y peleando sobre ello por los próximos meses, o por lo menos hasta las elecciones, porque no está decidido en la ley. Las leyes no son exactas. Las leyes son aproximaciones. La pregunta que uno hace es, ¿esa declaración que quieren, lo quieren para el bien común del pueblo estadounidense o lo quieren porque un partido que controla el Congreso está persiguiendo al presidente políticamente? Oye, Ray, esto es igual. Piensa en lo que te dé la gara. No hay ninguna duda que aquí hay un fin no legislativo, que es un fin político. El que lo niegue simplemente es porque no quiere ver las cosas. Ahora, ¿pudiera haber un fin legislativo claro? Claro, por supuesto, pero no se ha, a mi entender, no está claramente enunciado. No se ha establecido. Correcto. Vamos a ver qué es lo que yo entiendo un fin legislativo claro. Si hubiera evidencia de que el presidente ha estado haciendo negociaciones o negocios que pudieran comprometer el bien nacional, eso es para mí un fin legislativo claro. Por ejemplo, Carlos, por ejemplo, si ellos pudieran probar que Donald Trump está tratando de favorecer a la China y que tiene negocios en China, ¿podrían pedir sus impuestos para eso? Vamos a poner un caso bien específico. En la negociación que Trump hizo aparentemente durante la campaña política para un edificio que no se dio en Moscú, pues que ahí hubo cierto tipo de compromiso que iba más allá del económico. Y ahí, y que al hacerlo, pues, hubo un compromiso del presidente Trump que ya era posible candidato o candidato. Ok. De que hubo algún tipo de acuerdo con Putin el cual le permitiera a Putin chantajear a Trump. Claro, la verdad es que los demócratas quieren esa esas hojas de contribuciones o las contribuciones de Donald Trump más bien para ver qué encuentran. Yo creo que esto es un fishing expedition. Estoy de acuerdo contigo. Lo que se llama en inglés vamos a pescar. Muéstramela, a ver qué encontramos y luego que encontremos algo, entonces presentamos. Eso es correcto. Sin embargo, sin embargo, la tradición de Estados Unidos es que los presidentes siempre, por lo menos desde el 50 y pico en adelante, hacen un un informe total de su condición económica y enseñan su planilla. Este no lo ha querido hacer. Esa es la tradición. Esa es. Y entonces me molesta pero el que me moleste no quiere decir que sea ilegal, pero me molesta el que el presidente ya dijo durante la campaña. Bueno, yo la enseñaría, pero el caso es que a mí me están investigando y mientras me estén investigando no puedo enseñarla. ¿Quién lo está investigando? ¿Quién lo está investigando? Hay algo que es la la agencia de impuestos de Estados Unidos. Ok. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, ¿dónde está la evidencia de que IRS lo está investigando? ¿Cuándo se concluyó? ¿Cuándo se espera que se concluya? El presidente utilizó una excusa, un razonamiento, llámalo como tú quieras, pero no ha dado evidencia alguna de esa excusa o razonamiento. En otras palabras, un presidente que ha dicho más de 10.000 mentiras desde que ha sido electo, pues entonces uno tiende a no creer asuntos como este. Bueno, Carlos, pero en este caso si hay tal investigación y esa información se debe quedar confidencial, pues él tiene razón. ¿No es más fácil entonces preguntarle al secretario del tesoro si lo están investigando? No puede contestar eso. ¿Por qué? Porque no se puede informar si se está investigando o no a una persona. Es el presidente, ¿no? Aunque sea el presidente. En esta situación el presidente lo asiste lo mismo que asiste a Ray Cruz. Ok. Las voces que te traen las noticias. Las voces que le dan credibilidad a lo que decimos. Noticias Generación News con las voces que te informan.